Buenos días a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. El motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer a la ciudadanía, a los roteños y a las roteñas el presupuesto general del Ayuntamiento de Rota para este ejercicio económico 2023 y que llevaremos a pleno la semana que viene más concretamente el próximo jueves 26 de agosto para su debate y aprobación. En primer lugar, señalar que es de vital importancia aprobar un presupuesto general de un ayuntamiento, tanto para el buen funcionamiento del mismo, del ayuntamiento, como para dar continuidad al proyecto de ciudad con el que venimos presentándonos a las elecciones municipales y así también poder mantener el pulso económico de la ciudad. En definitiva, el presupuesto es dar a conocer de forma clara el proyecto político que se tiene para la ciudad de Rota. Y es un instrumento a través del cual los ciudadanos pueden conocer de forma clara y concisa cuáles son los ingresos y los gastos que se disponen en este ejercicio presupuestario del 2023. En segundo lugar, exponer cómo se viene haciendo en anteriores legislaturas cada vez que hay elecciones municipales y se inicia un nuevo mandato corporativo, se presenta el presupuesto fuera de la fecha establecida, que es en el último trimestre del ejercicio anterior. Es decir, que se inicia el año electoral con un presupuesto prorrogado, el presupuesto prorrogado del 2022, como ya explicó mi compañero Dani Manrique, el anterior delegado de Hacienda, cuando llevó a pleno los presupuestos municipales de 2022, que se iban a continuar con el presupuesto prorrogado, hasta que no tomara posesión el nuevo equipo de gobierno para no condicionar las políticas que estuviesen ese nuevo equipo de gobierno que tomara posesión y cogiera el mandato del ayuntamiento. Por este motivo, una vez iniciado el mandato legislativo, el mandato del ayuntamiento, nos hemos puesto a trabajar para traer este presupuesto con la mayor celeridad posible y para no continuar con el presupuesto prorrogado. ¿Por qué no se continúa con el presupuesto prorrogado? Porque hay determinadas partidas, determinados aspectos del presupuesto que no se pueden considerar en el presupuesto prorrogado. Más concretamente, para seguir cumpliendo con el compromiso que se tiene con las entidades y asociaciones que necesitan la ayuda económica de las subvenciones para desarrollar todas sus actividades sociales, esto se realiza a través de la incorporación en el presupuesto nuevo, este que traemos, del 2023, a través de las subvenciones nominativas y que en el presupuesto prorrogado no estaban incluidas. Además, también podemos dotar de consignación los incrementos salariales de las retribuciones de los empleados públicos, que ambas cuestiones no podían incluirse en el presupuesto prorrogado. En este momento, me gustaría hacer un inciso para agradecer la celeridad y el gran trabajo que han realizado los técnicos del área económica, concretamente de intervención, para poder traer a pleno este presupuesto de 2023, teniendo en cuenta que tomamos posesión en junio. Añadir, además, que el próximo martes, 16 de agosto, el alcalde va a firmar una providencia de inicio del expediente de los presupuestos del ejercicio que viene, del año que viene, del 2024, con lo que dará traslado a todas las delegaciones municipales para que hagan las previsiones que crean convenientes para el presupuesto. Y también se ha dado a conocer a los grupos municipales de la oposición para que presenten las aportaciones al presupuesto que crean convenientes o que consideren oportunas y que, una vez que las presenten, podamos mantener reuniones de trabajo y poder así integrarlas en el nuevo presupuesto del ejercicio 2024. Entrando ya en el análisis del presupuesto, podemos decir que es un presupuesto que cumple con los parámetros que establece el Ministerio de Hacienda, es decir, que cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y que igualmente cumple el nivel de endeudamiento. Tenemos que decir que este año partimos de un presupuesto del ayuntamiento, que en sus estados de gastos y de ingresos suman un total de 50.692.500 euros. Y si tenemos en cuenta el presupuesto consolidado, que incluye los entes instrumentales del ayuntamiento, como son el Centro Especial de Empleo Torre de la Merced y la empresa municipal Modus, el importe asciende a la cantidad de 53.628.571,96 euros. Con respecto a la estructura del presupuesto, se trata de un presupuesto que sigue la estructura de la orden ministerial y, por tanto, tiene partidas de gastos y de ingresos. Empezamos por la partida de ingresos, que tenemos una previsión de ingresos, como he comentado con anterioridad, de 50.692.500 euros, que se desglosarían en los capítulos que voy a detallar a continuación. En el capítulo 1 habla de los impuestos directos, que ascienden a 18.951.453,97 euros, que son los impuestos directos que incluyen los tributos locales, cuatro de los cinco tributos locales, como son el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto a actividades económicas, el IAE, el impuesto de vehículos de tracción mecánica y el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que todo el mundo conoce como plusvalía. Este capítulo contribuye un 37,39 % de los ingresos de la financiación del presupuesto. En el capítulo 2 están los impuestos indirectos y hace referencia al ICIO, que es el impuesto sobre las construcciones, instalaciones y las obras. Asciende la previsión presupuestaria a 1.408.200,79 euros y representa el 2,78 % del presupuesto. En el capítulo 3 están las tasas, los precios públicos y otros ingresos y alcanza la cifra de 12.032.834,48 euros, que constituye el 23,74 % de los ingresos del presupuesto. Como ejemplo de tasas, precios públicos y otros ingresos, tenemos la tasa de recogida de basura, la tasa de cementerio, los servicios educativos, como los talleres, el precio público de cursos y talleres, las multas por infracciones, licencias de primera ocupación, las ocupaciones de la vía pública, etcétera. En el capítulo 4 nos encontramos con las transferencias corrientes, que suma un total de 15.592.920,46 euros y recoge las transferencias corrientes recogidas de otras entidades y supone el 30,76 % del presupuesto. Los datos presupuestarios se originan de distintas fuentes. Estas transferencias corrientes que nos hacen otras entidades, otras Administraciones. Podemos resaltar la participación en los tributos del Estado, lo que conocemos como la PIE, que asciende a un poco más de 8 millones de euros, y a la participación de los tributos de la comunidad autónoma, lo que se conoce como la PATRICA, que asciende a 1.739.536,38 euros. Podemos también destacar, en este capítulo 4 de transferencias corrientes, las compensaciones del IAE y del IBI y los vehículos de la base en Amal, por una suma que asciende a 1.052.686,42 euros. Y la compensación, y resaltar como tercer año consecutivo que el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España nos hace la transferencia por la compensación adicional por la base naval, que asciende a 1.028.626,86 euros. En el capítulo 5, que están los ingresos patrimoniales, perdón, asciende a 1.170.708,91 euros, y que se refiere a los ingresos patrimoniales derivados de arrendamientos y de concesiones administrativas, lo que supone un 2,31 % del presupuesto total. En el capítulo 6 están las enajenaciones de inversiones de inversiones reales, que asciende a 1.111.446,28 euros, y supone un 2,19 % del total de los ingresos del presupuesto. En el capítulo 7 están las transferencias de capital. Es un capítulo muy pequeño, que corresponde a las transferencias que nos hace el Estado y la Junta de Andalucía para financiar la amortización de los préstamos para la construcción de las 40 viviendas y de las 90 viviendas. Suma un total de 365.386,11 euros. A continuación, el capítulo 8 son los activos financieros, que corresponden a los reintegros de las pagas anticipadas al personal del ayuntamiento y a las fianzas de alquileres para jóvenes, que supone un importe total de 59.500 euros, que corresponde a un porcentaje del 0,12 % del presupuesto. Una vez comentado la partida de ingresos, pasamos a continuación a detallar la partida de gastos del presupuesto del ejercicio económico 2023. En primer lugar, igual que detallado en la partida de ingresos, está el capítulo 1, que son los gastos de personal. Los gastos de personal ascienden a 22.259.159,88 euros, lo que supone el 43,91 % del total del presupuesto del ejercicio. En esta cantidad influyen los siguientes factores. Los incrementos en las retribuciones del personal público del ayuntamiento, que se estableció en el Real Decreto 18 barra del 2022, que supuso un aumento del 1,5 %, debido a la guerra de Ucrania, y por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que supuso un aumento del 2,5 %. También cabe destacar la dotación en la contratación del personal laboral temporal, las retribuciones del acuerdo regulador de los funcionarios y la dotación presupuestaria para la productividad del personal. También se ha reflejado en este capítulo de gastos de personal el proceso de estabilización para la reducción de la temporalidad del empleo público, que ya iniciamos el año pasado, desarrollando la mayor oferta de empleo público que ha tenido en la historia del Ayuntamiento de Rota, con más de 250 plazas. Pasando ahora al capítulo 2, que son los gastos corrientes en bienes y servicios, podemos decir que son los gastos necesarios para el ejercicio de las actividades del ayuntamiento, es decir, el día a día de los gastos corrientes del día a día del ayuntamiento. Esta cantidad asciende a 13.114.220,90 euros, que representa el 25,87 % del presupuesto. Estos gastos corrientes pueden ser gastos de arrendamiento, reparaciones, mantenimientos, material de oficina, trabajo realizado por nuestras empresas, contratos con distintos proveedores. Además, están incluidas también en esta partida, en este capítulo de los gastos corrientes, las contraprestaciones a favor del Centro Especial de Empleo Torre de la Mese, derivadas de las encomiendas de gestión que se le hacen desde el ayuntamiento. El Centro Especial de Empleo lleva a cabo una gestión de servicios muy importantes para los ciudadanos, como son los servicios de limpieza de la Administración, los servicios de notificación y conserjería, y la limpieza del tanatorio municipal, y no por ser la última, la menos importante, la cocina solidaria. De este capítulo también cabe resaltar el gasto corriente que se contempla la consignación para las famosas OPA, las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, para ir…, como sabéis, desde el año 2015 estamos haciendo un importante esfuerzo para ir disminuyendo la cantidad tan elevada que había de operaciones pendientes de aplicar el presupuesto. Además, resaltar también el incremento que supone en este capítulo de gastos corrientes, porque se centra en los precios de los…, en la subida, en la revisión de subida de los precios de los arrendamientos y en el renting de vehículos, donde hemos incluido la consignación para el renting de vehículos de la policía local y la consignación del pliego de vehículos del parque móvil que está actualmente el expediente en contratación. Destacar también que, por la situación de inflación que estamos viviendo debido a la guerra de Ucrania, en este capítulo hemos tenido que prever una consignación suficiente para aquellos contratos que más se han encarecido o que se pueden encarecer para este ejercicio, como puede ser y como es el caso del aumento del crédito de dependencia de más de 500.000 euros con respecto al año 2022, ascendiendo un total a la partida de dependencia de 2.204.000 euros, más de 500.000 euros con respecto al año 2022. También creemos que es conveniente resaltar que el 65% de este capítulo de gastos corrientes se destina a seis contrataciones muy concretas, que son el suministro de energía eléctrica, que se lleva 1,7 millones de euros, la limpieza viaria, que es la empresa externa, FCC, con 1,3 millones de euros, la recogida de residuos con 1,5 millones de euros y el tratamiento de residuos también, con cerca de 800.000 euros. Una vez terminado el capítulo 2 de gastos corrientes, pasamos al capítulo 3 de gastos financieros. Este capítulo tiene un importe de 481.849,42, que representa el 0,95% del total del presupuesto. Y es donde se incluyen los intereses de las operaciones financieras que tiene el ayuntamiento. Pasamos a continuación al capítulo 4, que es de las transferencias corrientes, que suma un importe de 9.202.787,62 euros, que representa el 18,15% del presupuesto. Este capítulo se estructura en diferentes bloques por su dimensión. El grueso más importante es el capítulo que se destina a financiar la la empresa municipal Modus, que asciende a 6.901.618,52. Para que los ciudadanos lo sepan o lo comprendan, la empresa municipal lleva a cabo unos servicios muy importantes para la ciudadanía, como son la limpieza, que asciende a 2,9 millones de euros, las playas, nuestra joya de la corona, que ascienden a 1,8 millones de euros, el ciclo integral del agua, con 2,5 millones de euros, los autobuses urbanos, que son cerca de un millón de euros, o el parking de La Merced, que son 120.000 euros. Señalar que el aumento a Modus corresponde a la financiación también de las obras del tramo del colector de saneamiento de la Avenida de María Auxiliadora, desde la plaza de San Roque hasta la calle Virgen de los Reyes, así como su conexión con la Avenida San Fernando y con la Avenida de María Auxiliadora. Esta financiación, esta obra, asciende a 254.204,96 euros. En transferencias corrientes también hay aportaciones a favor de entidades de las que participa este ayuntamiento, como la Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz, como la Fundación Bahía de Cádiz, las Asociaciones para el Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez, etcétera, etcétera. Además, comprenden subvenciones nominativas a favor de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Este equipo de Gobierno, como en años anteriores y en presupuestos anteriores, seguimos apostando por apoyar el tejido asociativo de la localidad. Entre otras asociaciones, destacamos las de mayor importe, las de mayor cuantía, como son la Asociación Musical de la Banda Maestro Enrique Galán, que asciende a 35.000 euros, como las entidades deportivas, tanto la Unión Deportiva Roteña, que asciende a 38.000 euros, y el Club Deportivo Rota a 35.000 euros, y la Asociación Siempre Contigo, 20.000 euros, etcétera, etcétera. Hay muchísimas asociaciones asistenciales y de igualdad a las que el ayuntamiento concede subvenciones debido a la labor tan importante que hace y que las Administraciones…, una labor a la que las Administraciones no son capaces de llegar. Continúan en este capítulo las ayudas a la emancipación juvenil para el alquiler de viviendas, que se ha destinado con un total de 80.000 euros. También el programa de ayuda, subvención al programa de ayuda a los colegios para el ahorro energético, el programa del 50-50, y como igualmente subvenciones a favor de diferentes hermandades y asociaciones en relación con la igualdad. También hay que destacar la subvención a la entidad de conservación de Costa Ballena, por un importe de 520.000 euros, conforme a esta anualidad, conforme al convenio suscrito. Y, en general, subvenciones genéricas de concurrencia competitiva, aparte de las subvenciones nominativas que he nombrado al principio, subvenciones de concurrencia competitiva para fomento, cultura, juventud, deportes y participación ciudadana. Y, por último, las ayudas sociales, en distintas modalidades de ayudas de emergencia, alcanzando un volumen de 406.538,38 euros, para atender las necesidades más básicas de los ciudadanos más vulnerables. Hemos terminado con el capítulo de transferencias corrientes y pasamos al capítulo 5, que es el fondo de contingencia y otros imprevistos. Se sigue contemplando, como en años anteriores, el fondo de contingencia, que supone un 1%, que asciende a 473.373,15. Para que los ciudadanos lo sepan, este fondo de contingencia, que hay que consignar todos los años en todos los presupuestos, nunca se hace uso de él, porque es para un fondo de contingencia, es para una emergencia. Si tuvimos que hacer uso de él en el año 2020, con la pandemia, para ayudar a las diferentes empresas y autónomos de la localidad. Pasamos al capítulo 7, que son las transferencias de capital, que ascienden a un total de 461.889,17 euros, lo que supone el 0,91% del presupuesto. Y aquí se incluyen las transferencias de capital a Modus, para realizar inversiones, ayudas sociales para el pago de hipotecas, con una cuantía de 16.000 euros, subvenciones nominativas al Obispado para la primera fase de la restauración de la Iglesia de la O, y a la Asociación Sahara Libre para la rehabilitación de un edificio en Virgandú, y otras subvenciones a comunidades de propietarios para la instalación de ascensores, que ascienden a 40.000 euros. Además, también se incluye una partida de subvenciones a empresas para la inversión inicial o modernización de su actividad, mediante concurrencia pública, que asciende a 15.000 euros. Pasamos a capítulo ocho, que son los activos financieros, que en este capítulo tenemos una cantidad en pequeña, que ya la comenté antes en la partida del estado de ingreso, que asciende a 59.500 euros, que representa el 0,12% de los gastos del presupuesto, donde se incluyen los préstamos reintegrables, que están formados en dos conceptos, como en los anticipos de nómina, y que es la cantidad de 44.500 euros, y que son 15.000 euros en el concepto de ayudas a la fianza, que contemplamos en la futura ordenanza para la ayuda a la emancipación feminista. El capítulo ocho, pasamos al capítulo ocho, de pasivo financiero. Aquí seguimos con la amortización de la deuda financiera. Este año vamos a reducir el capital de la deuda financiera con un total de 2.822.311,67 euros. Esa es la cantidad que va a pagar el ayuntamiento de Rota, amortizar una deuda financiera histórica del ayuntamiento. Y esto representa el 5,57% del presupuesto de gastos. Tenemos que decir que el ayuntamiento va a cumplir este año con el objetivo de haber pasado por todos los años más duros en que el ayuntamiento, nunca en la historia del ayuntamiento había pagado tanto dinero para amortización de deuda financiera. Ya en los próximos ejercicios, en este ejercicio concretamente, en este presupuesto que traemos hoy aquí, se ha rebajado cerca de un millón de euros la deuda financiera. Y para los próximos ejercicios, para 2024 y siguiente, se bajará la deuda en más de dos millones de euros. Y, por último, explicar el capítulo seis, que me lo salté antes, porque son las inversiones reales, por la importancia que tiene y también porque son la transformación de la ciudad y lo que los ciudadanos ven en la ciudad. Tenemos el capítulo de inversiones, en el que se realiza una amplia actuación inversora que hemos dividido en distintos bloques. Parte de la financiación de estas inversiones se lleva con cargo a los recursos generales del ayuntamiento. Concretamente, estamos hablando de esta partida de un millón ochocientos diecisiete mil cuatrocientos ocho con diecinueve euros, que representa el uno coma nueve por ciento del presupuesto. Y otra partida que se hará mediante la movilización de remanentes de tesorerías de ejercicio cerrado. Esto va a permitir que tengamos una financiación adecuada y suficiente para los proyectos que se están ejecutando y los que se van a iniciar. Los que se están ejecutando ahora mismo son, como he comentado anteriormente, el saneamiento de la calle María Auxiliadora y la reordenación completa de toda la calle, que ya estamos viendo las obras en marcha, o el equipamiento del Centro Multicultural Hispanoamericano. También, con esta financiación, se van a cometer otros grandes proyectos, como son las actuaciones de la regeneración de la barriada San Antonio, tanto la reordenación urbana como de la rehabilitación de edificios, la remodelación de la escuela de música, la reforma del edificio municipal de la plaza España, el entorno de la plaza Artiveles, la construcción de un archivo municipal, la remodelación de las plazas de las Canteras, Merceditas, José Navarrete y el Chorrillo, la reparación de la plaza Bartolomé Pérez, la creación de un parque canino nuevo en el Portalejo, la reforma también del anfiteatro del parque en Malleto, la construcción de unas pistas de puntrac en Punta Candor, también la reforma de la segunda planta de la Casa de la Cultura, que con ello finalizaríamos toda la remodelación en estas anteriores legislaturas, toda la remodelación de la biblioteca de Rafael Alberti, la reforma también de la calle Virgen de los Reyes, el desarrollo del plan especial, el desarrollo del plan de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para finalizar y como conclusión, este presupuesto, como el presupuesto de años anteriores, sigue insistiendo en su carácter social, sin dejar de lado ese esfuerzo inversor, ¿no?, como he estado comentando en el capítulo de inversiones. Se dedica para gasto social y vivienda la cantidad de 4.934.365,65 euros, que es lo que supone un nuevo coma 7,73% del presupuesto. Otras características vienen dadas por el enorme apoyo que este equipo de Gobierno le ofrece a las asociaciones y a las entidades y al empresariado local, con importancia y transferencias que hace el ayuntamiento a través de subvenciones. El apoyo también al empleo, destacando especialmente las ofertas de empleo público locales, las convocatorias de plazas y el proceso de solicitación del personal temporal del ayuntamiento, que comentaba al inicio. Y no podemos tampoco dejar de comentar la deuda pública, que con esta bajada de un millón de euros con respecto al año, al ejercicio 2022, nos da un respiro y la posibilidad de destinar estos fondos a otros gastos en diferentes servicios municipales y en diferentes necesidades. Por tanto, presentamos un proyecto de presupuesto que creemos que necesita rota en este contexto social y económico que ahora mismo estamos viviendo. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.